Bienvenidos una vez más al estudio de Foro 4. El día de hoy contamos con dos ganadores del segundo encuentro de promoción cultural por parte de los chicos de Jóvenes Agentes de Cambio y ellos son los chicos de Comando Renovado. Bienvenidos. Gracias. Pero preséntense, díganos quiénes son. Pues me llamo Sebastián Vega y soy de aquí Hermosillo. Yo me llamo Manuel Reyes, soy de Bacanora. Si nos pueden contar un poquito de cómo fue que llegaron a este concurso. Fue un fin de semana cuando nos había dicho la presidenta de Bacanora que nos tenía una sorpresa, dijo el lunes se las llevo y yo estaba en la secundaria. Y fue cuando llega con Alejandro y empieza a hablar de valores y así. Y de pronto saca la computadora y empieza con el concurso. Y yo le pregunté cuáles eran los requisitos para entrar al concurso. Y me dice, no, pues tienes que componer tu canción. Yo al sábado voy a estar viniendo a dar conferencias, igual yo te ayudo con la canción. A las dos semanas de la segunda conferencia ya la tenía compuesta la canción. Y sí, se la presenté un mes después. Y le gustó. Y me dijo, no, pues ve, ve. Y fue así entre yo. Cuéntenos, porque sabemos que tienen una agrupación. ¿Ustedes cómo nació? Pues ese día ya me había comentado de Manuel que quería hacer un grupo, pero pues no mucha importancia. Y pues llegamos a su casa, habíamos jugado béisbol creo. Ya tenía dos guitarras, agarré una, es la otra y pues me enseñó su canción. La tocamos y la grabamos. Chicos, si nos puede encontrar, ¿de dónde nace su inspiración? La composición pues era en la tarde, yo iba a ir a jugar fútbol y me metí a bañar y empecé, pues a mí me gustaba cantar en la regadera. Y empecé a cantar así, ahí se va. Y me gustó así como canté y la grabé, tenía el celular ahí en un estante. Y la canté y la grabé y ya le empecé a dar seguimiento yo con la guitarra. Y así nació la canción que fue con la que competí ahí en el concurso. ¿Nos pueden hablar un poquito de quién ha sido el pilar para ustedes durante este concurso y esta trayectoria musical? Pues para mí la gente de Bacanora, yo no tenía apoyo, nadie sabía que agarraba la guitarra yo hasta que me presenté con Alejandro ahí en la biblioteca. Y la presidenta igual, la presidenta me dio el apoyo desde que supo que a mí iba a aventar, ella me dijo yo estoy encantada. Igual Alejandro también, no, que métete, que apúntate, nunca dejó de insistir. Y ahí está mi padre que fue el que me indujo a entrar a la guitarriada. Y así fue como yo empecé. Pues mis pilares fueron mi papá y mi mamá y pues desde hace mucho escuché la música, pero pues nunca pensé tocarla. Ya pues vi que Manuel tenía su guitarra, compré otra yo. Y pues ahí fui aprendiendo, ya saqué las primeras canciones. ¿Qué viene en futuro para ustedes como agrupación? Pues echarle la gana, echarle ganas ahí a, pues si Dios quiere, pues llegar a ser un artista o simplemente pues tener una carrera ahí y seguirle a las dos. Les vamos a tirar a la carrera y a la artistía, la vamos a seguir de las dos. ¿Si nos pueden mencionar sus redes sociales? En Facebook, Comando Renovado, que es la agrupación de nosotros. Yo como Manuel Reyes. Pues yo como Sebastián Vega. Pues muchas gracias, la invitación está más que hecha a que lo sigan y escuchen su música. Muchísimo éxito en todo lo que venga chicos. Muchas gracias. ¿De qué sirvió quererte? ¿De qué sirvió quererte? ¿De qué sirvió quererte? ¿De qué sirvió quererte? ¿Si al final me abandonaste? ¿De qué sirvió quererte? ¿Si tú jugaste? Hoy se acabó, me voy de su corazón. No merezco ser en ese mundo Y hoy se acabó, dejo en libertad Y ese amor te quiere mucho Que me pueda superar ¿De qué sirve extrañarte? ¿De qué sirve esperarte si al final me abandonaste? ¿De qué sirve esperarte si al final me abandonaste? Pero hoy se acabó, me voy de tu corazón No merezco ser en tu conocimiento Y hoy se acabó, dejo en libertad Que me amó, te quiere mucho Pero hoy se acabó, me voy de tu corazón Que me pueda superar Saludos a mi familia, mi tía, mi tío, a mi mamá y a mi papá que me apoyaron desde el principio Yo quiero agradecerle especialmente a Alejandro por darnos esta oportunidad de estar aquí Y a la presidenta, a mi presidenta Bacanora A mis padres que desde un principio me apoyaron A toda mi familia, a mis amigos Ahí a Ricardo Edre, también Y mamá ¿Cómo? 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 ¡Gracias!